Newells Banfield, la siguiente propuesta, nos vamos a ir al Parque de la Independencia, estuvo el Gordo Mar Porcel, lo va a contar Gabriel Pereira, hay entrenador nuevo por el lado del equipo rojinegro. A la cancha Newells, con muchas novedades, los aplausos y la recepción para Javier Torrente, el sucesor del Boquita Sensini, llegado directo del riñón de Marcelo Bielsa, del otro lado de la salida del taladro, saludos de Jorge H. Carro con el banco de Newells, claro está, el ex delantero de la Lepra y también Méndez, a los abrazos con Torrente. Trabajó con nosotros un año en Vélez, y fue un año hermoso, trabajando con Bielsa, y volver a verlo, yo deseo de corazón que le vaya muy bien. No, vamos a la cancha, no, todavía los jugadores esperando que salen aquí, los árbitros, increíbles, se cambian los roles, se ve que los técnicos se pusieron las pilas, con esto de las expulsiones, y mandaron a los muchachos bien tempranito. Vamos a la cancha, ahora sí, el Chucky Ferreira tenía el cabezazo en un minuto y medio, esperata, parecía que de otra forma se figura nuevamente de la Lepra, mientras tanto a Bologna, ¡pumba!, se comía el tren esquiave, y miren cómo quedaba golpeado como un boxeador, escuchen. Esos silbidos son para Jonathan Gómez, el ex canalla, ahora con la camiseta del taladro, mientras que el que escalaba era Camacho, y de derecha no podía perder, que así lo sufría Torrente en el banco, podría haber sido el 1 a 0, y atentos al Chucky Ferreira, uno de los delanteros de Banfield, en la primera que le tiran, que era adelantado, el Leinman le levanta la bandera, en la segunda, mano a mano, pero, no, 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 le dice Leinman, no era la tarde del Chucky, que en todas quedaba en offside. ¿Cuántos offside tuviste? Porque le conté, esto es un tipo adelantado de la vida, ¿no? No, estaba en un cumple, parecía, quería arrancar, y cuando la tiraba, miraba así, tenía los defensores de 2 metros, tengo que corregirlo, porque no puedo quedar más, no sé, yo a la última no le decía nada, miraba a Jesús, decía, qué pelotudo que soy, decía eso. Newells insistía en un primer tiempo, muy discreto, va a llegar esta desperduti, en 30 minutos, el derechazo al lado del palo, y miren a Torrente, cómo lo sufre, ya parece pintar para todo un personaje, de paso a paso, nos vamos al complemento, 8 minutos, la pelota le va a quedar a Bieler, que prueba de 3 dedos, y bien por Bologna, que le dice que no, seguimos 0 a 0, 12 minutos y medio, Iván Filén ataque, el centro de Marcelo Quinteros, y aparece por el segundo palo, Jorge Achucarro, sí señores, la ley del ex, se hace presente en Rosario, el pedido de disculpas, del paraguayo para la parcialidad leprosa, en el banco, el festejo, con todo a pleno cubilete, y aplausos, por parte del gallego Méndez, vemos en la repe, que sí, parece ser pelota del arquero, Perata no cortó el centro, y la gente, le pide más actitud, al conjunto leproso, que iba en busca, sí, de presionar bien arriba, pero, Bologna estaba en un buen partido, y enganchaba líricamente, como nos tiene acostumbrados, últimamente, el arquero del taladro, Torrente movía el banco, hacía ingresar al juvenil, Lorenzo Farabelli, y la venida viva del travesaño, y atentos, porque pisa las patadas, el Tano Vela, a Jonathan Gómez, ahora aparece Perluti, con un planchazo bien arriba, y Marcelo Quintero dijo, yo no quiero ser menos, y yo también me tomo una, bueno, mientras tanto, salía Jonathan Gómez de la cancha, los silbidos, varios insultos de la platea, para el ex canalla, y atentos, porque en 38, gana Cicchera en el área, y sí señores, es el 1 a 1, pero, no, 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 le dijo el asistente, miren a Torrente, gol, y de repente, ay, no te lo puedo creer, dice el técnico de Newell's, que se lamentaba, sí, estaba adelantado el venezolano, un pasito adelante, luego, saldría, a Chucarro, aplaudido por la gente de Newell's, pese al gol, quedó el buen recuerdo de aquel, gran torneo en la apertura 2009, del paraguayo, la última fue para la lepra, que fue a buscar con todos los grandotes al área, cayó al mirón, parecía falta del Chirula Romero, no cobró Toya, fue final 1 a 0, el triunfo de Banfield, en Rosario, y sueña comprenderse. Me gusta porque te veo con la piel curtida, ya como que te la bancás, me gusta. Qué hermoso, sí, la verdad que es lindo venir acá, y ganarle, la verdad que es hermoso. Fue este bien, fuiste capitán, un triunfo, es como que se da todo, para que diga, este día no me olvido más. Uy, joder, me está matando. Ganamos, ganamos, qué importante, estamos tranquilos y contentos. La gente dice, justo este, mira, se llegó el justo, había 10 más, justo este. Sí, se escuchaba los murmulles ahí, Johnny me estaba diciendo que escuchaba, qué forro es de Chucarre, cómo viene a hacer una bala de nosotros. Pero ahora me debo a Banfield, y también tiene que comprender eso la gente. Se platica mucho en Guillón, pero que la vecina se queja, porque siempre va a parar atrás del arco. Siempre pasa atrás, se pasa para el otro lado, siempre. Bueno, pero hoy salió, lo bueno que hoy salió. ¿Te cambió camiseta o te la ayudas para tu casa? No, no, ¿te cambió? Porque capaz que te pide a un buen amigo. Mira, qué, estoy loco. No. ¿Eso no la cambiás? No, por más que me pidan mis amigos, yo no cambio la camiseta. No, no, que me disculpen, pero es la verdad, yo soy hinchas centrales y no la cambio. Que venga mi amigo y esperen afuera y que se la cambian a la hinchaña. Gracias. Gracias. Gracias.